Bueno, perdidos, ahí tuvimos a nuestro señor Pablines que estuvo en viaje por Machu Picchu y nos trajo estas imágenes espectaculares y toda esa información de Machu Picchu súper, súper, súper interesante Ya lo estoy escuchando Hola, Rolito, no, pará, Rolito Sí, no, tío, me preguntó si estaba conectado, pero ya la escuché, ya la escuché Y ha vuelto nuestra astróloga Pero antes de presentarles, quiero decirles que si todavía no nos siguen en Instagram lo pueden hacer en Perdidos de Barcelona, como ven ahí abajo del chat Y si no quieren mandar un audio lo pueden hacer al 633916639 Y aprovecha, ya que estás ahí, para darle me gusta al video para compartirlo, suscribirte al canal y todo lo que puedas hacer Ah, y dejate un comentario ahí también Che, muy bueno el video Así más gente lo ve después O no Y ahora sí, vamos a presentar con esta gran ovación a la astróloga María ¡Vamos! Mariel, ¿cómo estás? Dame un segundo que voy a arreglar tu cámara Voy a arreglar tu cámara Ya que estamos No, no, no necesito arreglar nada Ahí está, espectacular Nada, esta vez fuiste vos No, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Mariel? ¿Sí? Arreglar la cámara Te voy a decir varias cosas Varias cosas te voy a decir Bueno, empezá por la primera A ver, a ver, me quepo Acordate que también te disfrazaste de algo De un superhéroe en alguna época Cuando estabas excedido de peso Cuando estabas excedido de peso, sí Sí, sí, sí Me fui un poquito en Gualegabé Gualegabé Me gusta la fiesta de disfraz Creo que la más grande de Argentina Y yo fui dos o tres años seguidos En Paraná En Paraná Dos o tres años seguidos fui Y un año fui vestido de Mr. Increíble Pero yo estaba pesando 95 O sea, casi 15 kilos más que ahora Y me quedaba espectacular Porque Mr. Increíble era gordo Sí, estaba ajustadita la ropa No, en serio Espectacular Queremos fotos, por favor Tengo, tengo Mariel, algo tiene que tener ahí Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo de llegar al grupo De los... Sí, sí, sí Ay, ay, por favor Esos stickers asegurados Sí, sí Por favor, tenemos que sacar Esos stickers de eso Ay, ay, ay Quería aclarar eso Y se lucía como si fuera No sé qué, viste Sí, ¿no? Ah, sí Yo siempre estuve orgulloso Y muy contento con lo que soy Cuando estaba gordo Estaba gordo Y ahora que estoy un poquito más flaco Estoy un poquito más flaco Nada, cosa que pasa Las manos siempre estuvieron igual Espectacular Mirá vos, el modelo de manos Pero no fue No fue lo único que hiciste de extra ¿Qué más, Mariel? Alimentá mi memoria A ver, cuando fuiste a una película ¿De quién era? De Franchella ¿De quién era? Ah, sí Sí, sí, sí Que te dieron con 40 grados lentejas para comer Sí, sí Hicimos con mi hermano Timoteo Hicimos de extra En una película de Darín Y la China Suárez O alguna de esas No, no sé Una de las chicas Creo que era la China Suárez Que se llama Tesis de un homicidio Y en un momento Darín Yo no la vi a la película Pero Darín estaba Viendo Fuerza Bruta Ahí Metiéndose con la gente Y estábamos mi hermano y yo ahí Como mirando el show De fondo ¿Cómo no viste la película? No la vi ¿No saliste vos la película? ¿Qué sé yo, Pablo? Yo cobré y me fui Y viste, así somos los actores ¿Y te dieron lentejas? Me dieron lentejas, sí Hacía calor Sí, y tenían que Tenían que volver al día siguiente Y no fueron Porque hacía calor No Cierto Me llamaron ¿Tenían unas ganas de laburar? No, tremendo Está loco Juan y pinchame No, olvidate No nos vemos ni pedo Le dije Y no fui Mira ¿Qué más te acordás, Fabián? No, y por último El barbijo Te hace más joven Mirá, Fabrita Ah, ¿viste? Claro Yo estoy con mi hermana Con barbijo Las dos Que le llevo 20 años Y me pregunto ¿Cuál es la mayor? Ah, mirá La de Tandil La de Tandil Claro Porque no te veo No te ven Todas estas arrugas Disimulamos Le ponés antiojos negros Y chao Si le ponés antiojos negros Ya está De un casco De un casco De un casco De un casco Y ya está No, para ti Si esto lo tuve siempre A cualquier edad ¿Viste? Mariel, una pregunta chiquita Y tu hermana Que es 20 años menor que vos ¿Cómo se toma Esos comentarios de la gente? Para el diablo Uh, claro Tremendamente mal Se enoja Les dice de todo Y sí Y se los dice así ¿Cómo me vas a decir? Sí, me imagino Me imagino Me imagino Sí, sí, sí Pero bueno Sí, sí, sí Ya está Si se vienen y se lo hacen a propósito Igual se enoja Viste Es una Ahí Ahí está Mariel Una preguntita Bueno ¿Cómo? Estamos arrancando el 2022 Bueno, arrancamos ya hace casi Bueno, tres Estamos en el tercer mes del año Y arrancamos con tu primer columna del año Y creemos que te vamos a tener todo el año ¿Verdad? Mariel Creemos, creemos Yo voy por tu micrófono, ya te dije Claro Eso ya lo tengo Yo ya vi Tres meses Mínimo tres meses acá No, ya está Ya está el pasaje Ah, listo, listo Ya está Llevo el 16 de mayo Mirá que tenés que tocar un montón de botones Mirá que tenés que tocar un montón de botones Ya estamos No, no, eso lo hacés vos Ah, yo me quedo acá en el costalito Hay que comprar la carne para que cacho al asado Tocando los botones, ¿no? Así Claro Así Te tiene una risa en el momento Dale Bueno, dale Me gusta la idea Me gusta la idea Dale, dale En realidad yo estaba pensando Digo, bueno, les voy a explicar los tránsitos de marzo Las cosas que pasan Y digo, estos chiquillos ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo de muchas cosas Yo sé que Román y Pablo A ver ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Empecemos así Vamos a empezar por los planetas ¿Y qué es el sol? ¿Qué es el sol en una carta natal? ¿Qué es el sol en nuestra vida? Antes de responder eso Quiero que sepas que entendí mal Cuando me dijiste que ibas a hablar Y yo puse repaso del año de astrología Y tenía que haber puesto repaso de astrología ¿No? Nada Porque íbamos No, no Lo que voy a hacer es un repaso Voy a decir lo que va a pasar en marzo Ok Que se nos viene Ok Pero después digo Me voy a poner a hablar Y van a empezar a no entender nada Como hacían el año pasado Entonces digo Bueno, vamos a ver ¿Qué es el sol en una carta natal? Es nuestra guía Nuestro El sol Bueno, qué sé yo Estoy intentando Marielo Estoy intentando Ese que nos da la luz No, el sol El signo solar ¿De qué signo sos vos, Román? El signo solar Eso te iba a decir yo Pero Signo Significaba No me acuerdo Claro Sos acuario ¿No, Román? Sí Entonces vos Tu sol está en acuario Naciste bajo un sol acuariano Ok ¿No? Y eso es lo que vos sos Generalmente se van rápido de su casa Les gusta viajar Son los distintos No echan raíces en ningún lado Viven yendo de un lugar al otro Es muy difícil meter ¿Vos tenés pareja, Román? No Parejas Depende Hay uno que es de noche y otro de día Claro ¿A quién se lo pregunta? Claro Al del sol Al del sol Al del sol Al del sol El del sol con lentes Bueno, porque en realidad En realidad el acuario Es muy difícil Meterlo adentro de una Jaula, digo yo ¿No? A veces Son tan amantes de su libertad Independencia Y de su independencia Y el irse Agarrar una mochila O hacer lo que quieran Que es muy difícil Y a veces Que hagan pareja O que puedan mantener Una pareja así Sostenida en el tiempo No sé cómo estarás vos Pero ese sos vos Ese es tu sol Y no me esperan buenos augurios Entonces ¿Y qué es buenos augurios? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? No, no, digo En el tema que estamos hablando En el amor Está diciendo Mariela En el amor No hay buen augurio En el amor Eso es lo que quiso decir Nada, es que no le va a gustar Nunca sentirse apresado Eso es lo que pasa Si va a sentir por ahí un tiempo Y cuando le ponga Si tu compañera de vida Pretende enjaularte Y ponerte pautas No va a ser sana Esa relación Si eres una compañera de vida Que te va a dar libertad Y que te deje Entonces es como Como que va a fluir De otra manera Nazareno tiene un sol geminiano No deja de hablar nunca Estoy callado Ni de jugar Ni de jugar Ni no Ah, yo soy un juguetón Yo soy un juguetón Yo soy un juguetón Los jueguitos Claro, fue un juguetón Estaba bueno Y hablar La comunicación El embajador Y todo lo demás El sol es lo que uno es La luna Es lo que uno necesita Y el ascendente Es la energía Que se tiene que aprender Por ejemplo Danos más exámenes también Explicaron esta parte Pero danos más exámenes Danos más exámenes después Bueno, ¿y qué sería Tener una luna acuariana? Si es lo que necesito Es querer Ser viajante O todo lo que Quieres ser libre Quieres ser libre Bien, Pablito La necesidad La necesidad De ser libre Bien, Pablito La necesidad De cortar Con una familia Generalmente Las lunas en acuario Tienen muchos problemas Con sus madres Yo tengo un hijo Con luna en acuario Y ponen freno ¿No le gusta? No voy a decirlo Yo tampoco Yo lo vi Porque me acuerdo Mariel Que vos Pusiste un Bueno Una información En tu Instagram De justo En la época De mi cumpleaños De luna llena Y cómo afectará En tu signo ¿No? Claro Ahora estamos Con luna nueva Pero en Pisces Ahora estamos en Pisces A ver ¿Cuántos saben De luna nueva Y luna llena? Nada No, no, no Cuando nosotros tenemos Estamos ahora En el signo de Pisces Los que nacen En estos días Son piscianos Todos ¿No? Carta 28 días En pegar la vuelta Entera Dos días y medio Más o menos En cada signo Está Siempre tenemos Una luna nueva Va en el signo En el signo Donde Donde está transcurriendo Donde está el sol Bien O ayer tuvimos Luna nueva Pisciana ¿Qué es una luna nueva En Pisces? A los 14 días Va a haber luna llena ¿Sí? A los 14 días O sea Va a ir aumentando La luna Va a ir aumentando Va a ir aumentando Hasta que hace luna llena Bien Y va a ir aumentando A chicando A chicando Hasta que hagamos de vuelta Luna nueva Que la próxima luna nueva Va a ser en Aries Que es el signo Que viene ahora ¿Qué significa? Pues ya Tener ¿Vamos bien? O más o menos Sí, sí, sí Tener una luna nueva Es no tener luna Estar como apagada La luna ¿Cierto? Es como que está en receso Todavía no empezó A ser cuarto creciente Una luna nueva en Pisces Significa sembrar Una semilla en Pisces Y sembrar una semilla en Pisces Significa sembrar una semilla En las emociones En los sueños En los sentimientos Y en este momento Tenemos a la luna nueva en Pisces Muy agarradito de la mano Con Neptuno en Pisces Y con Júpiter en Pisces ¿Quién es Júpiter? Júpiter era de los planetas El que aumentaba todo El que agrandaba todo Si yo tengo un sueño chiquitito Se me va a convertir En una obsesión En un sueño gigante ¿No? Y Neptuno Cuando una vez les expliqué Allá al final En algún momento Sí En algún momento expliqué Sí, nos acordamos Con Neptuno hablamos De los planetas transpersonales Los que están más allá De uno mismo Que tardan mucho tiempo En pegar la vuelta Y cómo influían las emociones Al tener estos Tres señores Agarraditos de la mano Generalmente Ahora Vamos a ver Cómo pequeños sueños Se cumplen Esos sueños Que capaz que teníamos ganas Hace mucho tiempo De hacerlo Esos pequeños milagros Que vos decís ¿Cuándo va a pasar? ¿No pasa nunca? Bueno Se dan en estos días Muy bien Ustedes observan Alrededor de ustedes Y van mirando Van a ver Como a mucha gente De golpe Se le está concretando Cosas Que muchas veces Soñaron en hacer Cosas importantes Porque está Júpiter Agregando toda esta situación Bueno Eso es uno de los De las cosas importantes Que está pasando En el mes de marzo La conjunción Decimos La conjunción La unión De la luna Con Neptuno Con Neptuno Y con Júpiter Júpiter El planeta Que amplía todo El de la confianza El de la concreción El de irme para afuera Junto a Neptuno Que todo lo idealiza Y todo lo sueña Y todo se va Y deambula El gran hippie Más La luna nueva Poder plantar Poder plantar Una semillita En luna nueva Nosotros plantamos Una semilla En la luna nueva Relacionado Con el signo En el que está La luna Bien Ahora La luna llena Se hace En el opuesto Dentro de 14 días Vamos a tener La luna llena En Virgo En el opuesto Sí, sí En el opuesto Y después se va a ir A checar Esta relación Que hay Entre Virgo Y Pisces Por ahí Vemos un pisciano Que es ingeniero Y decimos Como un tipo Tan soñador Tan que vive En otro mundo Se escuda En Virgo En el opuesto Como para Momento Mi papá Mi papá es de pisci Y es ingeniero químico Claro Ahí está Ah Yo digo Más claro Echale agua Yo digo Más claro Echale agua Bueno Ya me fui Me fui Por la rama Como hago siempre Bueno La luna Significa lo que necesitamos Una luna En Aries Necesita Despegar Necesita arrancar Necesita ir Una luna En Tauro Necesita echar raíces Necesita Y creen además Que los van a querer Solo si hacen eso Y me quedo Si te hago una torta Si te agrado Comprándote un regalo Creen que es la manera Que tienen De que los quieran Una luna En Géminis Va a creer Que necesita Hablar Tiene que aprender Hablar A dialogar Es distinto Que un sol Geminiano Que habla por naturaleza Y un ascendente En Géminis Que es la energía Que nosotros necesitamos Tiene que aprender Hablar Ok Un sol Taurino Es lento Es tosudo Es concreto Es de echar Raíces Necesita estar Bien comido Bien bebido Bien dormido En cambio La luna En Tauro Necesita De todo eso Y necesita Dar ese placer Al otro Porque cree Que la manera Que lo quieran Es a través De eso En cambio Un ascendente En Tauro Necesita echar raíces Tiene que aprender A echar raíces A quedarse En un solo lugar Yo soy ascendente En Tauro Y tengo 19 mudanzas Nunca llego A ese Tauro Que tengo en la carta ¿Se va entendiendo? O más o menos 19 mudanzas Mariel La cantidad De mudanzas Y vos Tuviste En muchas de esas Así que No estuviste En todas Pero estuviste En varias de esas Yo tuve mis mudanzas También después Tengo unas cuantas Encima Cada uno Con sus mudanzas Sí pero Hay gente Que nunca se mueve Del barrio Que nunca se mueve De su casa Que mochila Y al mundo Y le estás diciendo Una barbaridad No lo podés entender Pero bueno Claro Y tal vez Ellos no te entiendan A vos Claro Exacto En su cabeza No queda otra cosa Que los domingos Comiendo ravioles Porque eso es lo que A ellos les hace bien No es lo que a vos Te hace bien Román Sí, sí, sí ¿Entendés? Pero a Román le gustan Los domingos de ravioles No, no, no Pero fue una comparación Del hecho Del que echa raíces Como el que le gusta Viajar Como vos que sos Acuareano Vamos a la libertad Viste que lo sabemos No, pero El taurino Necesita tener Sus cosas El pronombre es Mi Mi casa Mi sueño Mi dinero Mi, mi, mi Todo eso hace el taurino Mis cosas Bien ¿Se entiende? Sí Después tenemos Dale No, te iba a preguntar Porque estamos justo ahora En este mes Esta época de Piscianos Bueno, mi hermana Es pisciana Y Tiene que ver mucho Lo que dijiste vos Del opuesto también En cuanto a los piscianos Porque por ejemplo Yo en un acuareano Tengo un amigo acuareano Y es totalmente diferente ¿No? Bueno, no Pero tenemos Tenemos ocho planetas Más ubicados Es tu sol Solo que está ahí ¿Entendés? Es tu sol Que está ahí En líneas generales Yo te estoy hablando De sol, luna y ascendente Pero está Venus Que es como seducís Está Mercurio Que es como hablar Marte Como salís Como batallás Júpiter En que confías Está en tu vocación Saturno Que son las leyes Tú leyes Después tenemos Urano, Neptuno y Plutón Urano es el que nos mueve el piso Y nos simproniza Es como si se moviera la Tierra Pero te manda para Te manda para Para salir Para despegar Urano es el que rige tu sol Tenemos a Neptuno Que rige a Pisces Y es el sueño Por el sueño mismo Y tenemos a Plutón Que te mueve el piso Pero te manda para adentro No te hace salir Plutón te destruye Te enfrenta con tu propia sombra Ahora tenemos a Plutón Al ladito de Marte Y al ladito de Venus Generalmente cuando Se juntan todos esos A veces decimos ¿Qué quilombo se va a venir A nivel mundial? Ya estamos en esa Ya estamos en esa Me parece Sí, ya sé que ya estamos Ya estamos Y hasta fines de mayo Donde se va a recrudecer ¿Vos decís que fines de mayo Se pone peor? ¿Viste? Yo te dije Yo te dije ¿Viste? ¿Vos decís que fines de mayo Se pone peor? Sí Esperá, fines de mayo Marielo vas a estar acá Sí O sea que ¿Sos vos? La detonante Puede ser El problema soy yo No, no Pero fíjense ¿No? Como estos planetas Nos enfrentan Con nuestras propias sombras A nivel colectivo Y también lo podemos analizar A nivel individual A nivel individual Como está Venus Son los vínculos También, ¿no? ¿Cuánto no me gusta Del otro Y lo quiero transformar El otro Y en cambio Lo que miro Es mi propio espejo Por ejemplo No quiero que mi pareja Haga tal cosa Porque a mí me da miedo La que tengo que resolver No soy yo El otro que haga lo que quiera Claro Esto de soltar, ¿no? De saltar Y siempre querer transformar Y siempre batallar Eh No sé cómo andarán Algunos vínculos Pero Pero es una época Que los vínculos Los vínculos En líneas generales Están tensos Están tensos Sobre todo Hasta el 9 de marzo Más o menos, ¿no? Donde se encuentra Esta relación ¿Vínculos en general? Vínculos 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 Vínculos, parejas Amigos Relaciones Laborales Como está Venus Ahí Como está Venus Decimos que Generalmente es de pareja ¿Cuánto Cuánto de mi pareja Se espejo en mí, ¿no? Y quiero transformar Y voy adentro Y me enfrento Con mis sombras Con mis sombras Fundamentalmente Y a nivel mundial Nos estamos enfrentando Con sombras Con sombras duras, ¿no? Con Cada vez que esté Plutón Dando vuelta En Capricornio Tenemos lío Tenemos lío Cuando se junta Con otro planeta Y Marte Es el planeta de la guerra ¿Eso es lo que está pasando ahora? Claro Y eso es lo que está pasando ahora El día que se juntaron Cerca Ellos Los planetas Digo Empezó la invasión De Rusia en Ucrania ¿Cada cuánto se juntan En el planeta? ¿Vuelen el mayo? Hay planetas que son rápidos Y hay planetas que son lentos Marte Que es el planeta de la guerra También del combate De la acción Es mucho más rápido que Plutón Pero muchísimo más rápido Muchísimo más rápido Da La vuelta Teóricamente Es En dos años Pero con los avances Que hace Es el menos Mientras que Plutón Está a doscientos y pico de años Dando vuelta Entonces Marte Se encuentra con Plutón Y sigue de largo No lo espera Pero en este momento Está con Plutón Y Venus Es más rápido todavía Todavía es más rápido Cuando decimos que están juntos Es porque desde la Tierra Los vemos alineados ¿Verdad? Alineados Y en la misma constelación En la de Capricornio Ok Que Capricornio Es demasiado duro Como signo Demasiado duro Rígido Estructurado Es el trabajo Es la parte social Por eso cuando Plutón Está en Capricornio Hay líos Hay líos a nivel mundial Desde el colectivo Y juntito a Marte Cuando Marte se le acerca Siempre tenemos algún lío A nivel mundial Y esto pasó ahora Sí, está pasando Está sucediendo Right now Está sucediendo A nivel mundial A nivel colectivo No a nivel individual A nivel individual Nos enfrentamos Con nuestras propias sombras A nivel individual también Si pudiéramos soltarnos Soltar toda esa manipulación Esa obsesión A nivel De querer tener algo Tener algo Hacer algo Hacer algo Este de Plutón Marte Esto es mío Esto me pertenece Esto quiero que sea así Si pudiéramos relajarnos Entonces Plutón No me llevaría A la profundidad Del pantano Y me permitiría Actuar de otra manera Claro Pero bueno Los caprichos son buenos Mariel Un consejito Que nos puedas dar Para este marzo Que recién empieza Hay una fecha Que es muy importante Tenemos equinóxio Eso lo hemos hablado Sí Lo hemos hablado A fin de mes Vamos a tener Siempre los equinóxios Son entre el 20 Y el 22 De marzo En realidad No me fijé bien Cuando es el equinóxio Cuando entramos En otoño Siempre se pone La fecha estimativa Del 21 De marzo Pero sabemos Que el año Tiene 365 días Y 6 horas Entonces todos los años Se va corriendo Claro Se va corriendo El labor Bueno Y como lo vemos Desde acá Entonces tenemos El día Y la noche Va a medir Va a tener Igual duración Tenemos dos equinóxios 21 de septiembre Y 21 de marzo Estamos por enfrentar Un equinóxio Cada vez que enfrentamos Esos equinóxios Son umbrales Muy importantes Nosotros vamos Camino a la sombra Y ustedes empiezan a andar Cada vez más Camino a la luz Nuestro hemisferio Empieza con la primavera Y ustedes arrancan Con la caída De las hojas Del otoño Correcto Del otoño Entonces vamos Cada vez Con días más cortos Y noches más largas Hasta que llegamos En junio Al día más corto El equinóxio Nos pasa ahora en marzo Cada vez que hay Equinóxios Son umbrales importantes ¿Cómo estoy preparado Para ir invernando? ¿Cuánto me preparé Para invernar? ¿Cuánto estoy preparada? No es malo el invierno El invierno se prepara Se prepara la tierra Para que la semilla Pueda después arrancar El problema es ¿Cuánto de semilla Pongo yo o no? Entonces los equinóxios Son umbrales muy importantes Bueno, Mariel Ok, perfecto Mirá Bueno, y acuérdense Luna nueva Luna nueva ayer Empezar a soñar cosas Y luna llena en Virgo Que para mi gusto Son de las lunas Más estructuradas ¿No? ¿Cuánto logré? ¿Cuánto formateé? ¿Cuánto pude hacer? De una luna nueva en Virgo Que empezó seis meses antes Calculen Estamos en marzo ¿Qué programaron En septiembre? En una luna nueva en Virgo Allá por septiembre Que ahora pueda concretarse La parte laboral La parte social Muchas cosas Seguramente Habría que ver Qué cumplimos y qué no Sí Habría que ver Qué cumplimos y qué no Hay que tilar Bueno Bueno Las cosas no suben de arriba Hay que ver ustedes Cuánto pusieron No, claro Siempre hay que sembrar Sembrar y trabajarlo Yo estoy de acuerdo con eso Bueno, Mariel Sembrarla y trabajar Hemos llegado al final De tu columna Muchas gracias Por este repaso Por este marzo Había algo para compartir ahí Lo compartiremos La semana que viene La próxima Sí, llegó un poco tarde La imagen a la producción Y no pudimos ponerlo En el Bueno No importa Porque Quiero que empiecen a entender Cómo se lee una carta Esa va a ser mi meta De este año La próxima Hablamos de Empezamos a entender Cómo se lee una carta Si te parece bien, Mariel Sí, me encanta De forma general Obviamente, ¿no? Pero Cómo me ubico Dónde me paro Qué miro primero Y de ahí arrancamos Perfecto Chicos, los quiero Cuídense mucho Mariel, muchas gracias Nos vemos el próximo Y a mí ¿Sí? Y a mí tampoco Me gusta el helado Es una cuestión familiar Esto, chicos Sí, viene El helado, ¿no? Un poquito ahí Bueno, Mariel Hablamos Hablamos la próxima Nos vemos si Dios quiere Y traernos esa cartita Si aprendemos Chao, Mariel Dale, que eso Chao, chao Y ahí pasaba Nuestra astróloga Mariel Hablándonos un poquito Del repaso del año pasado Lo que era la astrología Y nos estuvo contando Un poquito Lo que va a pasar ahora en marzo El equinoccio ahora del 21 22 de marzo No sabe bien todavía Cuando cae Hablamos un poquito De luna llena En Capricornio Y demás Si no nos seguís En las redes sociales Lo podés hacer en Perdidos en Barcelona Ahí abajo Lo tenés abajo del chat Y nos llamamos Exactamente igual en Facebook No podés mandar Un audio Un mensajito Lo que quieras Al 633916639 Y ya que estás ahí Ahí va Entonces Empezando Ahí está Empezando con Barcelona Agarramos Barcelona Y para una refrescadita Porque seguro Muchos lo saben ya Primero fin de semana Primeros domingos De cada mes En Barcelona Siempre Muchos de los museos Son gratis ¿Sí? Museos Y lugares Turísticos Por excelencia De la ciudad También Pero la mayoría Son museos Entonces Este domingo Ténganlo en cuenta Van a estar abiertos Los grandes museos El Nacional De Arte de Cataluña El Museo Picasso El Jardín Botánico El MACBA El Museo del Diseño El CCCB Y el Castillo El Castillo del Moshuic También está abierto Que Ojo Les doy otra Otra información No solo los domingos Ahora Sino que hay Hay algunos Que lo están incorporando Los sábados Los primeros sábados De cada mes Que bueno Que está haciendo menos frío Estamos pasando A recorrer el museo Claro Pues Un museito Ahí El Castillo Que es muy lindo Subir al Moshuic Bajar Así que Esa es la recomendación Para este fin de semana Para este domingo Exactamente En Barcelona Son gratuitos En Barcelona Pueden ingresar Y Y no hace falta Si no que Retirar a la entrada Perdón Eso es importante Si no que hay que hacer fila En la puerta De cada uno De estos Emblemáticos museos De la ciudad Exactamente Hay que llegar tempranitos Correcto Y siguiendo Por Buenos Aires Hacemos Una información Muy importante De Buenos Aires Y una inauguración Porque se inauguró Hace muy poco En el mes de febrero El mercado De los carruajes Ahí en centro Centro de Buenos Aires Seguro Ustedes habrán Habrán pasado por ahí En Leandro En Alem Al 850 Si trabajaba Ahí cerquita En el Bajo Decía en el Bajo Ahí la parte del Bajo Bueno Este lugar El mercado Reúne varias propuestas Gastronómicas Con más de 25 Marcas nacionales Internacionales Es muy importante Abre todos los días A ver si me quiero No Perdón Lunes y martes Está cerrado Pero el resto de los días Está abierto Así que lo pueden disfrutar Es muy lindo La verdad que es muy lindo Lo Hicieron una ¿Cómo es? Una restauración Del lugar ¿Qué lugar era esto? Era Albergaba las caballerizas De los gobiernos De las presidencias Donde Usaban los caballos Esto para desfiles Para lo que era El presidente Para todo Bueno Ahí eran Este es el lugar Así que muy lindo Como lo ven En las imágenes Y Bueno Con el pasado de los años Estos pasaron los establos Se retiraron los carruajes Todo Y era el lugar Donde estacionaban Los autos oficiales De la presidencia O sea que la gente La gente que está viendo El programa ahora Desde Argentina En Buenos Aires Si quería comer ahora Ahora está abierto Ahora En este momento Está bien Hasta las Hoy Hoy estamos en jueves Hoy está hasta las 12 de la noche Bueno Tienen tiempo Argentina Tienen tiempo Tienen tiempo de sobra Tienen tiempo de sobra Muy lindo lugar Pueden disfrutar de todo Así que Se los recomiendo Tiene una muy linda terracita Para ver estos días lindos Que está ahí finalizando Como decía Nuestra astróloga Y entramos en el equinoccio Finalizando ahí Este mes de marzo Disfrutar la terracita ahí Que es muy lindo Así que Otra de las propuestas Que le traemos Espectacular Las propuestas del roaming Espectacular Lo voy a cambiar Luego de ustedes dos Si Lo voy a cambiar Luego de ustedes dos Que nada Tuve un problema de cámaras Que para la próxima Obviamente va a estar solucionado Pero nos quedó todo grabado Como en el set Que le habíamos hecho A Javier Y bueno Vieron que estuve un poco Concentrado ahí Con el tema Cámaras Pero no va a volver Bien Bueno chicos Vamos a despedir Hermoso Vamos a despedir La semana que viene Importante saber No vamos a tener programa Ok Y la semana que viene No hay programa No hay programa No hay programa España 18 horas argentina Pero hicimos Hoy un cambio de horario Y el jueves Viernes 18 Volveremos con Un tremendo programón De los perdidos en Barcelona Si Perfecto Me encantó Chicos Nos vamos Nos vamos Nos despedimos Nos vemos la semana que viene Un gran programa Chau chiquis Gracias Las promesas Sobre el vidrio El papel